y usted cómo está planeando para que no vayan a tener el famoso rebrote tan desafortunado en muchas partes del mundo lo tiene usted planteado en dos semanas pero van a bajar las cifras y me parece que sí es que tiene razón lo que está diciendo de pronto nosotros vamos a llegar tardíamente ese pico ustedes ya están en él y cómo hacer para controlar el rebrote bueno ahí hay un tema que es digamos dentro de lo malo lo bueno y es que al haber barranquilla tenía una tasa de ataque es decir una alta incidencia del virus donde vemos circulando que hay ya en algunos sitios hasta 40% de circulación de contagio eso quiere decir que el rebrote será más será menor o tendrá menos levedad porque nuestro pico inicial fue más alto de lo que hubiésemos querido entonces el rebrote nuestro ocurrirá claro que ocurrirá hay que aplacarlo con medidas pero también entendiendo que la misma dinámica del virus se encarga de que sea menor porque ya nosotros tuvimos un primer pico muy alto y hay mucha gente que ya fue contagiada entonces las la experiencia científica dice que nuestro rebrote será menor eso digamos lo ocurre a las ciudades que han sido muy golpeadas su rebrote son de menor escala las ciudades que pudieron controlarlo a tiempo que tuvieron picos más controlados deben cuidarse más de los rebrotes y y y Gracias.